Novena por la unción del Espíritu Santo. Pidamos por una poderosa difusión del Espíritu Santo. Cristo murió en la cruz para que nosotros seamos transformados por el Espíritu en hijos de Dios, participando de su santidad, pero debemos desearlo, pedirlo y disponerlo a recibirlo. Acto de consagración al Espíritu Santo. Recibid, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de mi ser, que os hago en este día para que os dignéis ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a vuestras santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dignaos, fórmame con María y en María, según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Ordentor, gloria al Espíritu Santo, santificador. Amén. Oración por los siete dones del Espíritu Santo. Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo prometiste enviar al Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos, dígnate concederme el mismo Espíritu Santo para que él perfeccione en mí la obra de tu gracia y de tu amor. Concédeme el Espíritu de sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo y aspirar solo a las cosas que son eternas. El Espíritu de entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad. El Espíritu de consejo para que pueda siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y ganar el cielo. El Espíritu de fortaleza para que pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que supongan a mi salvación. El Espíritu de conocimiento para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección de la ciencia de los santos. El Espíritu de piedad para que pueda encontrar el servicio a Dios, dulce y amable. Y el Espíritu de temor de Dios para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en cualquier modo disgustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu Espíritu. Amén. Oración del octavo día, viernes. Dobla la voluntad y el corazón obstinado, funde lo que está helado, calienta lo que está frío, guía los pasos que se han desviado. El don de sabiduría Abarcando a todos los otros dones, como la caridad, abraza a todas las otras virtudes. La sabiduría es el más perfecto de los dones. De la sabiduría está escrito, todo lo bueno vino a mí, con ella y riquezas innumerables me llegaron a través de sus manos. Es el don de la sabiduría el que fortalece nuestra fe, fortifica la esperanza, perfecciona la caridad y promueve la práctica de la virtud en el más alto grado. La sabiduría ente para discernir y apreciar las cosas de Dios, ante las cuales los gozos de la tierra pierden su sabor. Mientras la cruz de Cristo produce una divina dulzura, de acuerdo a las palabras del Salvador, toma tu cruz y sígueme, porque mi yugo es dulce y mi carga es ligera. Oración Ven, oh Espíritu de sabiduría, y revela a mi alma los misterios de las cosas celestiales, su enorme grandeza, poder y belleza. Enséñame a amarlas, sobre todo y por encima de todos los gozos pasajeros y las satisfacciones de la tierra. Ayúdame a conseguirlas y a poseerlas para siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración por los siete dones del Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor Oh Dios Que con la luz del Espíritu Santo Ilumina los corazones de tus fieles Concedenos que guiados por el mismo Espíritu Disfrutemos de lo que es recto Y nos gocemos con su consuelo celestial Ven Espíritu Santo Por tu don de sabiduría Concedenos la gracia de apreciar y estimar los bienes del cielo Y muéstranos los medios para alcanzarlos Ven Espíritu Santo Por tu don de entendimiento Ilumina nuestras mentes Respecto a los misterios de la salvación Para que podamos comprenderlos perfectamente Y abrazarlos con fervor Ven Espíritu Santo Por tu don de consejo Inclina nuestros corazones A actuar con rectitud y justicia Para beneficio de nosotros mismos Y de nuestros semejantes Ven Espíritu Santo Por tu don de fortaleza Fortalécenos con tu gracia Contra los enemigos de nuestras almas Para que podamos obtener la corona de la victoria Ven Espíritu Santo Con tu don de ciencia Enséñanos a vivir entre las cosas terrenales Para así no perderlas eternas Ven Espíritu Santo Por tu don de piedad Inspíranos a vivir sobria Justa y piadosamente en esta vida Para alcanzar el cielo En la otra Ven Espíritu Santo Por tu don de temor De Dios Y ere nuestros cuerpos Con tu temor Para que así Podamos trabajar Por la salvación De nuestras almas Oración Oh Dios Oh Dios que has unido a las naciones En la confesión de tu nombre Concédenos Que los que han renacido Por el agua del bautismo Tengan la misma fe en sus corazones Y la misma piedad En sus acciones Oh Dios que enviaste al Espíritu Santo A los apóstoles Oye las oraciones de tus fieles Para que gocen de la verdadera paz Quienes por tu gracia han recibido El don de la verdadera fe Te suplicamos Oh Dios Que tu Santo Espíritu Encienda en nosotros Esa llama que Cristo trajo a la tierra Y deseo ardientemente Que fuera encendida Inflama Oh Dios Nuestros corazones Con el fuego De tu Espíritu Santo Para que te sirvamos Castos de cuerpo Y limpios de corazón Enriquece Señor Nuestros corazones Derramando con plenitud Tu Santo Espíritu Por cuya sabiduría Fuimos creados Y por cuya providencia Somos gobernados Te suplicamos Oh Dios Todopoderoso Y eterno Que tu Santo Espíritu Nos defienda Y habite En nuestras almas Para que al fin Seamos templos De su gloria Te pedimos Señor Que según la promesa De tu Hijo El Espíritu Santo Nos lleve Al conocimiento pleno De toda verdad Revelada Por Cristo Nuestro Señor Amén Oración a Nuestra Señora De Pentecostés Oh María Hija favorita del Padre Santísima Madre De nuestro Señor De nuestro Señor Salvador Esposa Mística Del Espíritu Santo Nuestra Señora De Pentecostés Nosotros nos consagramos A tu amor maternal Y te tomamos Y te tomamos como Un modelo perfecto De alabanza a Dios De santidad De espíritu misionero Y evangelizador Tú que el día De Pentecostés Junto a los apóstoles Se llenaron Del inefable Don del Espíritu Santo Ayúdanos En la difusión Del mismo espíritu Que recibimos El día del bautismo Para ser constantemente Fieles Al Señor Nuestra Señora De Pentecostés Ruega por nosotros Amén María 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 de Pentecostés María 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 de Pentecostés Mujer que dijiste sí Sí al Creador Sí al amor eterno Que te quiso dar Dios Mujer que dijiste sí Sí al Creador Sí al amor eterno Que te quiso dar Dios María 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 de Pentecostés María 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 de Pentecostés Eres Madre Nazarena Gozo de nuestra iglesia Sobre ti el Espíritu Santo Sus dones sembró Eres Madre Nazarena Gozo de nuestra iglesia Gozo de nuestra iglesia Sobre ti el Espíritu Santo Sus dones sembró María 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 de Pentecostés María 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 de Pentecostés Esa madre que siempre soñé, esa amiga que siempre busqué, es María la Madre Buena de Pentecostés. Esa madre que siempre soñé, esa amiga que siempre busqué, es María la Madre Buena de Pentecostés. María, María, María de Pentecostés, María, María, María de Pentecostés. Nos llamaste en una canción, a formar un coro de amor, a cantarle a Jesús amado con el corazón. María, María, María de Pentecostés. María, María, María de Pentecostés.